We Love Viernes We Love Los Cuervos Pop for You Los Cuervos Pop for You We Love La Gira Pasa la tarde del viernes con La Gira Con los estrenos de un nuevo episodio Y la nueva aventura de Los Cuervos Pillados Va a ser muy fuerte Y a las 8 y 20 de la tarde Estreno del nuevo videoclip Esta vida es una carrera ¿Te has quedado con ganas de más? Además un nuevo episodio de Los Magos de Weatherly Place Y buena suerte Charlie We Love La Gira El viernes a partir de las 7 de la tarde En Disney Channel ¡Suscríbete al canal!